Un día más y otro más Sin tu cariño ¿Qué hacer? ¿Dónde estás? Siempre es lo mismo Quisiera encontrar Otra como tú Que sea mejor que tú Que se parezca a ti Tu cara nada más Oh, irme mejor de aquí Donde no vayas tú Pero en mi mente estás No te puedo olvidar Qué horrible soledad ¿Cómo en el ser feliz? Si la felicidad La tienes con la tuya Y no me quieres dar ¿Qué culpa tengo yo? Que me encuentre Que me hable de ti Enamorado Enamorado Si no quiera estás tú Un lugar ya no existe Que no me hable de ti Y al final de soledad ¿De qué manera? ¿De qué manera sí? Tú quieres Que te olviden Que te olviden Si en todo Monterrey Tus recuerdos están ¿Qué tal? No te olviden Lo que te olviden Lo que te olviden Mami, Mami, Misa, Mami, Mami, Dom Islah Dom Islah El 22 del mes no se abomina ser, a un ángel más hermoso que el amanecer Llegan tramos de rosas, más regalos y cosas, como muestras de amor Luisa María, Luisa María, Luisa María ha empezado, va a decir mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá, le regalan su puña, dormirá blancas lunas Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno para ser la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad, para ser de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad La diez flor, con perfume a par Su aroma, huel, solamente amor A ella y a mí Luisa María, ahora es que empezó a crecer La diezla inquieta y guapa, un poco más que ayer Se volvió corazón, porque más tratesuras no le dejan nacer Luisa María, Luisa María, ahora se vuelve mujer Se vuelve más hermosa que el atardecer Ha cumplido otro año, va subiendo el peldaño, que le hará florecer Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno para ser la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor el amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad, para ser de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Es un ángel que ha vuelto realidad y es flor Con perfume a par, su aroma, huel, solamente amor Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Luisa María Luisa María Eres el amor, el amor, el amor, el amor Luisa María Eres el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Eres el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Eres el ángel que ha llegado a mi soledad, para ser de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Amor es amor, el 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 amor, Ya lo han dicho mil poetas En los versos más hermosos El amor es el que reina En cada ser que tiene corazón Na, 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 na Amor es amor Del mundo lo más grande que hay, sí Amor es amor No tiene final jamás Mira la naturaleza Mira qué bella es la vida Es amor el que respiras En todo el mundo hay arrasado Na, 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 na Con tan solo un poco de amor Yo me conformaría Con tan solo un poco de ti, te daría mi vida Te espero más y te pido más, con el sol basta para vivir feliz, feliz Dame un poco de amor, solo un poco de amor, dame un poco de amor, un poquito de amor Me más, me más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La 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 Música ¿Dónde esté hoy y siempre? Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Música Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Pero no me dejes nunca, 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 nunca Yo no sé qué me pasó Pero no me dejes nunca, 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 nunca Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar, que seguir así Es muy triste lo sé, es muy triste lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer Ya no siento más amor, de repente se acabó Y vi que es mejor la verdad, yo no sé mentir Es verdad que te amé, pues no es cierto, te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo no sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz Pero nunca le lleves, nunca le humillas Nunca le engañas, nunca le dañes su amor Para que nunca te abandone, debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones, debes decir adiós primero Como yo Música Ya no siento más amor, de repente se acabó Y vi que es mejor la verdad Yo no sé, mentir Es verdad que te amé, pues no es cierto, te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo no sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz Pero nunca le lleves, nunca le dañe, nunca le dañes su amor Para que nunca te abandone, debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones, debes decir adiós primero Por algún tiempo sufrirás, yo no sé Por algún tiempo sufrirás, yo no sé Adiós amor, hoy me despido Adiós amor, hoy me despido Me voy de ti Me voy tan lejos Que no sé Cómo he de volver Adiós amor, hoy me despido Sé muy feliz Sé muy feliz Dios quiera encuentres El amor Que no te di ya ves Y no me buscás Y no me busques Nunca más Porque jamás Me encontrarás Ni tú ni yo Tenemos ya Tenemos ya Y no me buscás Y no me buscás Me voy tan lejos Buena suerte Buena suerte Doquiera que te encuentres Adiós amor Adiós amor No pudo ser No pudo ser Posible amor No pudo ser 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 Querer mirar Realmente el sol Sabiendo que Sabiendo que No pudo ser No pudo ser Es como querer Es como querer Tener a ese corazón Que hoy Otro es el dueño Ya No la molestaré No me puede querer Y ni yo te voy Ella tiene Ella tiene Otro amor Que le da su calor Y dejarlo No debe Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé Si mañana La veré La veré En mis trazos Solo sé Que fue en marzo Cuando la conocí Ella tiene Otro amor Que le da su calor Y dejarlo No debe Y la veo Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía Me quiere Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si mañana La veré Otra vez En mis trazos Solo sé Que fue en marzo Solo sé Cuando la conocí Cuando la conocí Ella 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 Si preguntaras que por qué Te quiero tanto Ni yo mismo sé por qué Ni yo mismo sé por qué Mas yo te amo No creo hacerte daño con quererte No importa que no llegues a quererme Estoy acostumbrado a tus desprecios Que el día que me acaricies lloraré Te quiero tanto, tanto que aunque quiera Dejarte y olvidarte lo podré Si tú quisieras dejarme Lo hubieras hecho de una vez ya Pero ves que hasta tú comprendes Que es muy difícil otro encontrar Amor que a cambio de tus desprecios Te dé su amor y mil cosas más Te digo que a tus desprecios Me he acostumbrado y es la verdad Y que tan solo con verte y estar a tu lado Yo vivo muy feliz Amor que sufro cuando te miro Que estás muy triste Y creo que es por mí Te digo que a tus desprecios Me he acostumbrado y es la verdad Y que tan solo con verte y estar a tu lado Yo vivo muy feliz Amor que sufro cuando te miro Que estás muy triste Y creo que es por mí Y que tan solo con verte y estar a tu lado Te llamo Pero no respondes Te busco Pero tú te escondes Te espero Pero nunca vienes Te quiero Pero no me quieres Y en vano siento tanto amor Te estoy dándome más Tal vez no logre Que tú me quieras Como yo Porque soy pobre Pero algún día no seré Yo voy a ser mejor que tú No sé Ni cuándo en esta edad Pero muy rico un día seré Quizás No tengas juventud Pero yo igual Te de querer Y entonces Vas a saber tú Y entonces Tú vas a saber Que así se quiere Veracruz Quizás No tengas juventud No tengas juventud Pero yo igual Pero yo igual Te de querer Y entonces Vas a saber tú Y entonces Tú vas a saber Que así se quiere Ay, que así se quiere Veracruz Ay, que así se quiere Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Quítame esta soledad Necesito que alguien Me haga compañía Ya no quiero noches Que son de agonía Solo tengo nada Nadie todavía Y yo necesito que Alguien me reviva Escuche Tú 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 Alguien Técnica, Tú 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 Me ata, me araña, me molerte, me daña, me siema Me enferma, me abunde, me queman toda la ciudad Y en mi querida me cumplirá, te voy a dar una salida inmediata Me ata, me araña, me resta en soledad, debes no crecer Esta oscilla es soledad, y se lleven yo Debo hacerlo todo, con amor Hoy esta noche yo saldré al mar Si no me escapó, de ella nunca va Con esta fuerza de voluntad, y me va dejando del alma enferma Ay, es que debo hacerlo, todo, con amor Y si esta noche, si a mi noche, y ya Quiero sentirme de vivo una vez más Pese que has tenido y de tenido muerte Necesito un buen amor, que te vente Y que te vente a su letra ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!